Más de un millón de personas, esa es la previsión que maneja Alicante para celebrar las fiestas de las hogueras de San Juan, después de tres años a consecuencia de las restricciones de la pandemia. Unas fiestas con mayor afluencia, pero también con mayor seguridad. Unos 2.000 efectivos formarán parte del dispositivo de vigilancia, un 10% más que en 2019 en este retorno de las fiestas oficiales de Alicante. Se extremará la seguridad aquí en la Plaza de los Luceros, donde se disparan las tradicionales mascletas. También en los desfiles, en la nit de la crema y en los racos para luchar contra el botellón. Habrá 210 agentes por día, más de 150 bomberos y también equipos médicos, en un dispositivo que aumentará en un 10% respecto al año 2019. Seguridad, yo creo que en Alicante siempre hay, aunque a veces tenía que haber un poquito más, lo que pasa en el claro, los medios nunca hay tampoco suficiente policía y todo esto, pero yo por lo menos me siento segura en Alicante de siempre. En mascleta, no mascleta, hoguera o no, hoguera, desde siempre hasta ahora, todo bien, por lo menos para mí. Sí, porque va a venir mucha más gente seguro, sí, la verdad que viene bien, y más en Alicante, que se desmadre un poco en hoguera, sí. Me parece lo adecuado, creo que hay muchas ganas y quizá esas ganas puede hacer que la gente quizá se desmadre un poco de más, entonces me parece que es una medida muy acertada. La Guardia Civil desplegará agentes para el control de las mascletas, castillos y casetas de venta de pirotecnia, también el servicio marítimo y el subsector de tráfico para controlar los accesos a la capital. La ciudad espera batir las cifras de 2019 con las reservas hoteleras y las barracas y racos ya están agotadas para la semana de fiestas.